En diciembre del año pasado se llevó a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones de este centro educativo tras una inversión de 187 millones de colones que realizó el Ministerio de Educación Pública. Precisamente tras ello, actualmente se trabaja en seguir mejorando la infraestructura, se construyó la acera y se mejoró la zona verde. Renar la escuela, el año pasado este era como un mes solamente, y sí, tenemos instalaciones preciosas y ahí a nivel de institución estamos trabajando en lo que son zonas verdes, le hicimos las aceras también. Asimismo, a ser un centro educativo en los alrededores del Corredor Biológico Alexander Scotch, se trabaja el tema agroambiental. La idea es inculcarle a la población estudiantil la importancia de proteger los recursos naturales. En realidad la escuela está trabajando bastante los valores en lo que es lo ambiental. ¿Por qué razón? Más que todo porque en estas comunidades tenemos lo que se llama el Corredor Biológico Alexander Scotch, entonces se trabaja bastante en eso. A la Escuela Santa Elena General en Pérez Celedón asisten 104 estudiantes y 33 en preescolar.